Gracias Perú, vamos a continuar con más. Tashiro Producciones, Edwin Choquecondo. ¡Saludos! ¿Dónde está la gente más al nene? ¡Que levanta el abanito! ¿Dónde están los cerveceros, los cantineros? Aquí está tu engreíta. La voz quedantece en los corazones de todos. Vicky Tampia. ¡Claro que sí! ¡Salud! 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 ¡Arriba la equipa! ¡Y arriba! ¡Para Cusco! ¡A Purimax! ¡Ayacucho, banca de linda! Si los del este pita, jamás ya. Si los del este pita, ricurú. ¡Si no se angusti, dengue! ¡Nos actin, dengue! ¡Ya no de欢! ¡Se Lacan! ¡No se hallan! ¡Se aceran! ¡Se aceran! ¡Se aceran! ¡Se aceran! ¡Tambia! ¡Se aceran! ¡Era esta el día! ¡Se aceran! ¡Se aceran! Para la gente hermosa de Cicuán y Canchis Y el show Y yo le quema, y yo le quema 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 Ese piadito que suena ese rompín y el arpa Maris, Maris, Juan, Cana y Juan Maris, Maris, Juan, Cana y Juan ¡Luego Vicky Topia! Su humildad, su perseverancia Su trabajo Haciendo historia nuestra música cusqueña ¡Vámonos a todo el Perú y el mundo! Mamá, ya hice, huay, 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 huay Taita, ya hice, huay, 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 Para que sí, salud, 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 salud Para las amigas de Ayaví, Santa Rosa Trigo, trigo, pizuaca y quesara, tarapí Trigo, trigo, pizuaca y quesara, tarapí La gente Trigo, trigo, pizuaca y quesara, tarapí Así Llegó la señora Garina Betancur Camacho Camila Tunquipa, Marcelino Tunquipa, Señora Milagros, Carmejo, Charucos Llegó la señora Garina Betancur Camacho Llegó la señora Garina Betancur Camacho Llegó la señora Garina Betancur Camacho Yo soy Matita Llegó la señora Garina Betancur Camacho Eh, ya, ya, ya ¿Dónde están las hermosas? ¿Dónde están las hermosas? ¿Dónde están las hermosas? ¡Salud, salud! Para el señor Félix Díaz, señora Guadalupe, Gasparro y Azor, vamos con ganas Como dice, como dice, Zampatea, 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 el arma de humo y un gran Y esa, cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Vamos ahora, Gonzalo, Vicky Tapia Gracias